Y en otras noticias, el Departamento de Policía de Aranzas Paz pide la ayuda de la comunidad para dar con el paradero de un hombre desaparecido. Se trata de Jesse Goodman, de 40 años. Él fue visto por última vez el 10 de julio en el área de Fulton. Goodman mide seis pies y dos pulgadas, pesa alrededor de 225 libras, tiene cabello rubio y ojos color azul. Si usted tiene alguna información sobre su paradero, se le pide llamar a los Texas Rangers al número 361-686-6571 o a la Policía de Fulton al 361-729-5533.